Nacimos para llevar un mensaje de salvación y esperanza al mundo. Somos parte del movimiento dentista que predica el regreso de Jesús para buscar a sus hijos y que surgió en 1844. En 1863 se organizó como iglesia adventista del séptimo día en los Estados Unidos. Nuestro mensaje no se limitó a América del Norte. De allá llegó hasta América del Sur, donde surgió la primera congregación en la región de Crespo, Argentina, en 1894. Hoy los millones de adventistas están presentes en más de 200 países con decenas de idiomas. Nuestra misión es bien clara, hacer discípulos a todas las naciones y comunicar el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 significa invitar a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a unirse a la iglesia y enseñarles a servir a Dios como preparación para su regreso. ¿Cómo esperamos cumplir con el desafío? Por eso, sabemos que necesitamos ser relevantes en un mundo de muchos idiomas y culturas, por medio de diferentes ministerios, instituciones, proyectos y personas. Además de buscar la bendición divina, los adventistas tenemos un plan estratégico que cumplir con esa misión tan desafiante. En Sudamérica, por ejemplo, ese plan está basado en tres valores principales. Comunión, relacionamiento y misión. Además de un buen plan, sabemos que una organización del tamaño de la iglesia adventista necesita tener una estructura sólida para mantenerse activa y realizar un trabajo serio. Nuestra sede mundial está ubicada en los Estados Unidos, de donde administramos 13 divisiones mundiales en todos los continentes, inclusive en países y regiones donde existe una presencia escasa de cristianos. Esas divisiones coordinan el trabajo de uniones y asociaciones o misiones, lo que incluye escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas y proyectos sociales desarrollados por nuestra agencia humanitaria ADRA. La división sudamericana, con sede en Brasilia desde 1976, administra la iglesia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero lo que hace la diferencia son los frentes que se mantienen en la base, donde los miembros voluntarios y simpatizantes llevan a cabo los proyectos. Son los ministerios, departamentos y servicios. En el territorio sudamericano tenemos dos fábricas de alimentos, Granex en Buenos Aires, Argentina, y Superbon en Sao Pablo, Brasil. En el área de los impresos coordinamos los trabajos de ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana en Argentina, y la CPB, Casa Publicadora Brasileña en Brasil. El movimiento adventista cree en el poder de la comunicación integrada y estratégica. Es la esperanza que avanza rápidamente por medio de herramientas y medios que potencializan la divulgación hacia públicos diferentes y variados en lugares cercanos y lejanos. Transmitimos decenas de programas de TV y de radio las 24 horas, en portugués y español, por medio de la Haji Novo Tempo de Comunicaciones, red que actúa también con contenidos en la web y que también incluye juegos bíblicos. También lleva el mensaje por medio del Ministerio de la Música, desarrollado por los cantantes de la grabadura Novo Tempo. Estamos en las redes sociales y allí dialogamos con las personas que toman decisiones espirituales, que quieren un futuro mejor. Mantenemos un portal corporativo adventistas.org, con materiales, noticias escritas, videos, fotos, gráficos que informan, inspiran y transforman vidas diariamente. Estamos preocupados por comunicar con eficacia y, sobre todo, enseñar para la eternidad. Por eso mantenemos la red educativa adventista, con miles de alumnos y profesores y centenares de instituciones que brindan enseñanza desde el nivel inicial hasta el superior. Una gran red enfocada en la filosofía del desarrollo integral del alumno, en las áreas física, mental y espiritual. La educación adventista, a pesar de tener más de 100 años de existencia, no se detuvo en el tiempo. Comprendemos que necesitamos realizar un perfeccionamiento pedagógico constante, hacer uso de la web para el contacto con alumnos y padres e invertir en enseñanza a distancia, porque queremos ofrecer lo mejor a quien busca conocimiento. Con la vista en Internet y los nuevos medios de comunicación, no nos olvidamos de nuestros orígenes. Y no dejamos de lado la comercialización de libros y revistas. Por eso, apoyamos un ejército de hombres y mujeres, los colportores, que siguen firmes en el Ministerio de Publicaciones y que no se cansan de llevar a las personas un material de calidad. Están en las calles, en las empresas, en las casas y distribuyen materiales que orientan y ofrecen a las personas una perspectiva nueva de vida. Muchos de esos materiales son obra de la escritora Elena DeWight, una de las escritoras norteamericanas de más influencia de todos los tiempos, según investigaciones recientes. Sus libros sobre religión, salud, educación, relaciones interpersonales, familia, están traducidos en varios idiomas y presentan conceptos que todavía se explican a la actualidad. Somos una iglesia conectada no sólo a la comunicación, sino al ámbito social. Alertamos y concientizamos sobre los riesgos y prejuicios de la violencia en el hogar con el proyecto Rompiendo el Silencio. Realizamos acciones en la comunidad, ofrecemos una revista con datos e informaciones útiles y un sitio web de apoyo. Motivamos a los jóvenes y adultos a ser donantes sistemáticos de sangre con el proyecto Vida por Vida. Practicamos la solidaridad con actividades concretas en favor de quienes tienen poco o nada. Con proyectos como Más Amor en Navidad, llevamos alimentos, ropas y juguetes a miles de personas todos los años. Pero sentimos la necesidad de hacer más. Tenemos una agencia humanitaria, ADRA, que está presente en más de 130 países, siempre lista para dar atención en situaciones de riesgo, en catástrofes y ante las necesidades de la población, además de llevar capacitación, desarrollo económico, salud y educación. La familia también es uno de nuestros objetivos como iglesia. Creemos que como la base de la sociedad, la familia necesita estar protegida y preservada, lo que incluye la vida del matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación con los hijos. Realizamos eventos con matrimonios, encuentros de solteros, viudos y divorciados, curso para novios, escuela para padres y producimos libros, revistas, DVD, programas de TV y web, todo para ayudar a fortalecer las familias. Tenemos la firme convicción de que una sociedad feliz y saludable vive en relación con Dios. El Ministerio de Salud que desarrollamos tiene que ver con un cambio de estilo de vida. Comunicamos e incentivamos un concepto de salud integral en nuestra red de clínicas, hospitales y las dos fábricas de alimentos. También llevamos ese conocimiento a las personas por medio del testimonio personal, de las publicaciones y al ofrecer cursos de calidad de vida, clases de cocina saludable y grupos de apoyo para abandonar el uso del alcohol y del tabaco. Para los atlantistas, la enseñanza es muy importante, especialmente de los principios bíblicos. Mantenemos una de las mayores escuelas de enseñanza voluntaria de la Biblia en el mundo, la Escuela Sabática. Todos los sábados, millones de personas participan del grupo de estudio y debate sobre el libro sagrado del cristiano. Además, hay grupos que se reúnen en casa, grupos pequeños, donde se realizan oraciones intercesoras, actividades solidarias y mucha confraternización. El estudio de la Biblia es fuerte en las clases que funcionan regularmente en gran parte de las congregaciones adventistas. Somos una iglesia que se preocupa por el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes. Mantenemos semanalmente actividades a través del Club de Conquistadores y el Club de Aventureros. Allí aprenden sobre religión, medio ambiente, principios de convivencia y también hay desafíos y aventuras. Realizamos programas para los jóvenes e impartimos una enseñanza adaptada a los niños de acuerdo a su franja etaria específica. En todos los proyectos, nuestro objetivo es preparar generaciones nuevas, conectadas con Dios y con más esperanza. El objetivo principal es ver hecho realidad el sueño del regreso de Jesús en esta generación, lo que nos moviliza a todos los adventistas del séptimo día. Creemos que los proyectos, programas y actividades son importantes, que nuestra fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida es fundamental y que las doctrinas coherentes con la Biblia son igualmente relevantes, pero sobre todo, las personas motivadas, inspiradas y discipuladas son las que en la práctica hacen la diferencia. Los adventistas son un pueblo que habla de educación y enseña, un pueblo que habla de salud y ofrece cura. Un pueblo que habla de solidaridad y ayuda al prójimo. Un pueblo que habla sobre esperanza y salvación y vive esa seguridad. Iglesia Adventista del séptimo día. Un pueblo, una esperanza. Un pueblo, un pueblo que habla sobre esperanza y al personalidad. Un pueblo que habla sobre esperanza y todo para ser Un pueblo que hablamos sobre esperanza. Gracias.